En Cooperativa, los apasionados tienen un segundo aire. Al Aire Libre PM, todos los equipos, las mejores ligas, más información del deporte. Al Aire Libre PM, en Cooperativa, presentan... Claro, PSI, Chilena Consolidada, Maciza, Skechers, Gato, Experto de Polla y Camiones Chevrolet. Al Aire Libre PM, en Cooperativa, conducen... Rodrigo Goldberg y Leonardo Burgueño. ¡A la paz y magia! Jorge Valdívar no ha entrenado a la par de sus compañeros por algunos problemas musculares. Para el partido con Bolívar por las Libertadores. Una buena, eso sí, Fernando Mesa estaría listo para volver. No estamos a la altura. David Pizarro dijo que está preocupado por el momento internacional de los equipos chilenos. Donde se suma fracaso tras fracaso. Aunque advierte que a la U no le ha ido tan mal. No les gusta nada. El lateral de la UC Germán Boboril no logra comprender a los que critican al club. Ya que el año pasado era por los malos resultados. Y ahora es porque no tienen un juego bonito a pesar de la campaña perfecta. No le gustó la nueva y quiere regresar con la vieja. Los medios internacionales rumorean que Neymar desea volver a vestir la casaca del Barcelona. Ya que no está a gusto en el PSG. Pero los franceses lo dijeron claro. Quien lo pretenda debe pagar 400 millones de euros. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches ya. 20 horas con 2 minutos. Estamos junto a Leo Burguenio y Don Manfred Schrager para iniciar al aire libre PM. ¿Cómo le da, Leo? Muy bien, aquí estamos. A la gente que está mirando el streaming, porque estamos vía streaming, ¿le puede explicar? ¿Qué diablos le pasó en su mano? Me corté lavando un vaso. Se me reventó el vaso y me dieron 4 puntos de sutura. Hasta el jueves tengo los puntos y tengo que mantener una venda para que no se infecte la herida. Muy bien. Conclusión de esto, hay que hacer el asado, pero no lavar la losa. Es verdad, es verdad. O mejor aún, hacer el asado e invitar a los compañeros, ¿no? También es una buena posibilidad y que los compañeros laven la losa. Claro, y los compañeros lavamos la losa. Muy bien. Sí, absolutamente. Don Manfred Schrager, ¿cómo está? Hola, Pablo. Usted está a cargo nuevamente de las redes sociales y de alguna que otra sección que nos trae una sorpresa, ¿no? Claro que sí, tenemos algunas sorpresas musicales en esta jornada de viernes. Preparando las salidas de algunos, el regreso de casa de otros, ahí lo veremos. Pero, por ahora, nuestra pregunta tiene que ver con una fecha que se conmemora hoy. El Día Internacional del DJ. Ah, mierda. Esa no me la sabía. Espera que vea usted un tatazo que nos llegó por ahí. Un saludo a nuestro amigo Jorge Gómez. Día Internacional del DJ. Del DJ, sí. Una iniciativa benéfica en la que se espera que los disc jockey del mundo, los más famosos, estén colaborando y que nace de ellos también de colaborar con instancias solidarias, con actividades benéficas, con lo que pueden estar ayudando también una vez al año. ¿Y cuál sería la pregunta, entonces? En el Día del DJ, ¿cuál es tu canción favorita relacionada con el mundo del deporte? Se responde en Twitter con el hashtag cooperativa mambo en nuestro streaming facebook.com. Esto es cualquier canción relacionada con... La que a usted le recuerde algo del deporte, sí. Perfecto. Vamos a estar revisando. O sea, podría ser el Waka Waka de Shakira. Por ejemplo. No, yo me quedo... Podría ser el rock del mundial. Claro que sí. Yo me quedo con un verano italiano. La canción de Italia 90. Por ejemplo, también hay muchos notarios de esa canción de ese mundial. También se responde en nuestro streaming facebook.com slash cooperativa. Y por supuesto, la nota de voz al WhatsApp cooperativa, el más 569-788-0770. ¡Colo, colo! Jorge Valdivia ha presentado algunos problemas musculares y no ha practicado a la par del plantel para el duelo que va a disputar frente a Bolívar en La Paz. Además, uno de los históricos del cacique cuenta su experiencia en la última visita de los salvos al Hernando Siles. Don Rodrigo Gómez con las noticias de Colo-Colo. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Claro, un Colo-Colo que tiene algún grado de preocupación por lo que está pasando con su número 10, con el mago Jorge Valdivia. Recordemos una de las piezas importantes que tiene Pablo Guede. Quizás uno de los jugadores destacados en el último compromiso de Copa Libertadores frente al Atlético Nacional fue Jorge Valdivia. Hoy comenzaron ya las prácticas de fútbol. El equipo no se va a detener hasta el día martes cuando viajen hasta Calama para esperar el duelo en La Paz. Y hoy Jorge Valdivia no tuvo actividad. Nosotros hemos preguntado, la verdad es que hay hermetismo respecto a la condición real del mago Valdivia, pero algo hay. ¿Habría alguna situación muscular que es lo que está haciendo dosificar las cargas de trabajo? Y por lo pronto lo tuvieron hoy mirando la práctica del cacique. Nosotros tuvimos la posibilidad de conversar en el transcurso de esta tarde con Marcelo Espinas, que fue parte del último equipo de Colo Colo que enfrentó al Bolívar en La Paz. Esto fue el año 2004. Colo Colo perdió por dos goles a cero y Espina estaba dentro de ese equipo. Le preguntaban, por supuesto, por Colo Colo y fundamentalmente por el mago Valdivia. ¿Cuánto cree que le puede influir a Colo Colo llegar a tener o no tener a Valdivia dentro de la cancha? Esto fue lo que nos responde Espina acá en Cooperativa. Pero es como que me diga Colo Colo con Varejo, sin Varejo. Sí, con Orión o sin Orión o con Barroso y sin Barroso. Es lo mismo. O sea, Colo Colo no tiene reemplazantes naturales de esos futbolistas. Son futbolistas de mucha calidad, de mucha jerarquía. Y obviamente que cuando están, no están, se resienten. Son claves. Entonces, tiene una columna vertebral sólida Colo Colo. Y si no llega a estar Jorge por determinada circunstancia, puede ser que lo pueda resentir. Pero bueno, nada, ahí se ve como lo plantea el técnico, ¿no? Respecto a eso, a lo mejor quiero ser un equipo mucho más combativo, mucho más bien parado. Y bueno, si encima Jorge no está en óptimas condiciones, decide que no juegue. Ahí está, Marcelo Espina dejando esta primera declaración respecto a lo que siente él. Se puede llegar a resentir Colo Colo de no contar con un jugador como el Mago Valdivia. ¿Cómo ha visto Colo Colo también en esta competencia? Y en lo particular, en la preparación de este partido, es la segunda que escuchamos del cabezón Espina acá en Cooperativa. Si está con problemas físicos, el entrenador sabrá mucho más que nosotros si está en condiciones de jugar o no. En condiciones óptimas, está claro que Jorge puede jugar en la altura, en el llano, en la luna, puede jugar en cualquier lado. Y en cualquier lado puede jugar bien. Está claro que tendrá desplazamientos menores que otros, pero la claridad que tiene para ejercitar y para ejecutar no la tiene nadie. Si después las condiciones no son favorables porque tiene alguna molestia, bueno, está claro que cualquier futbolista con molestias y encima en las condiciones en las que hay que ir a jugar por el producto de la altura, el entrenador tendrá una decisión mucho más clara, ¿no? Está claro. Ahí está, varios aspectos deja Marcelo Espina en esta conversación. Lo dice él, un factor es lo físico y a eso hay que agregarle el tema de la altura. Más allá de toda la preparación que ha realizado Colo Colo, hoy trabajó un encena titular que tuvo Orión en la portería a Saldivia, a Insaurralde, estuvo como líder del equipo, y Fernando Mesa, ya apareciendo como jugador titular por el sector izquierdo, recuperado ya del corte de ligamentos. En la mitad de la cancha estuvo Óscar Opaso, que volvió de la selección al igual que el resto de sus compañeros. Claudio Baeza, Carlos Carmona, Gabriel Suazo por el sector izquierdo. El enlace del equipo ante la ausencia del mago Valdivia fue el pajarito Jaime Valdés y aquí vienen las modificaciones porque por momentos hubo dos delanteros, donde estaba Paredes y Rivero, pero también estuvo el movimiento de Rivero en solitario y ahí sumaba otro jugador por el sector izquierdo, sea Orellana o Pinares, que estuvieron alternando, pero bueno, completaba un medio campo más poblado, digamos, y con Rivero a la lucha arriba. Ahora, fíjate que Leo, con un equipo que normalmente ataca o concentra más el juego por el medio, uno piensa en Pinares, media distancia, tiro libre, remate desde, no sé, 30 metros, se hace como útil, pensando en lo que pueda llegar a ser un equipo que no va a ir a buscar seguramente a Bolívar a la salida, digamos, a marcarlo en la salida. Con lo cual seguramente va a esperar un poco, considerando todos los factores que hay, cómo juega Bolívar, qué está en la altura, qué es un equipo que normalmente te ahoga los primeros minutos. Pero me quedo con una entrevista que dio en Fox Guede, cuando hablaba de que él quería poner adelante un jugador que corriera durante 60 minutos, fundirlo. Y después, incluso habló de Opasos jugando ahí adelante, por eso me hace más sentido que Orellana arranque, y no paredes, que Orellana sea ese jugador que va a corretear, como se dice habitualmente, a los defensas y hacer todo el desgaste, para la última media hora, sí, que ingrese Paredes, por ejemplo, en esa posición. Y lo otro me parece que, ha jugado en altura polaco, me parece que un jugador que lo que tiene que ir a hacer es a sostener la pelota, y un jugador como Valdivia ahí te va a penar si le llega a faltar. Ahora, para defenderse con el balón. Sí, claro. Sí, efectivamente. Escuchamos algo más de Marcelo Espina en esta conversación con Cooperativa, porque habla también del recuerdo, por supuesto, ese partido 2 a 0, el año 2004, la última vez que se enfrentaron estos dos clubes. La estadística dice que desde el 2012 el Bolívar no pierde un partido en condición de local por partidos de competencias internacionales. Así que el panorama es difícil en esa cancha, y esto es lo que recuerda Espina de ese compromiso, y cómo se tienen que enfrentar estos partidos en la altura. Esa fue mi primera y única experiencia en La Paz. Bueno, nosotros hicimos una etapa previa, creo que fue en Arica, y volamos a La Paz el día del partido, y en el horario casi prácticamente del partido para llegar directamente a jugar. Yo en ese partido no comencé jugando de titular, Jaime Pizarro decidió que prefería guardarme para el partido con la Católica, que eran tres días después, y bueno, se sacaba grande también. Me parece que Jaime tomó una excelente decisión, porque las condiciones, por lo menos para mí particularmente, a mí no me gustan, no me gustaron. No tuve una buena sensación que tratan de ahogar al rival, y nos convirtieron de inicio, generalmente los equipos que juegan en la altura, en ese tipo de altura, digamos, también marcan mucha diferencia en los últimos 20 minutos de cada tiempo. Ahí está, entonces el recuerdo de Marcelo Espina, se lo agradecías. Jaime Pizarro dijo que no le gustaba la altura, en aquella oportunidad fue a la banca, y claro, uno revisando las imágenes del compromiso, tenemos a Bolívar convirtiéndole antes de los 5 minutos en el primer tiempo, y antes de los 5 minutos en el segundo tiempo. Así que él dijo, los primeros 20 minutos son los claves. Bueno, panorama para Gol o Gol, ¿cuál es la cronología de actividades que tiene para este fin de semana? Va a entrenar sábado, domingo, lunes en el Estadio Monumental, no va a detener los entrenamientos por el fin de semana, el día martes va a trabajar y por la tarde va a viajar hasta Calama, ahí espera el compromiso, y el miércoles a las 10 de la mañana viaja rumbo a La Paz para verse las caras con el Bolívar. Perfecto, y ahí definiría el nocena títulos. Sí, yo calculo que el día lunes ya va a estar con el panorama claro absolutamente. Perfecto, Rodrigo Gómez con las novedades de Colo Colo, que va a enfrentar a... Bolívar. En el Bolívar saben que no son favoritos en el grupo 4, deben vencer a los rivales clasificados como Atlético Nacional y el mismo Colo Colo. Sin embargo, pretenden sacarle provecho a la condición de local y lo que implica jugar en la altitud de La Paz. Yo creo que es un grupo parejo, ¿no? Solamente que el favorito es Atlético y Colo Colo, pero nosotros igual estamos ahí. Nosotros cuando jugamos con el fin, creo que nos encontramos con un equipo duro de local, ¿no? Creo que no va a ser nada fácil poder sacar puntos importantes fuera o en casa, si yo lo considero un grupo parejo. No es solamente la altura, ¿no? Obviamente que todos los equipos que vienen a jugar aquí a La Paz la sienten, ¿no? Esa es la realidad. Si nosotros no hacemos el desgaste como siempre se hace en los partidos internacionales, también depende mucho del ritmo que impongamos en el partido para poder sacar un buen resultado, ¿no? En el último partido, antes de recibir a Colo Colo, la Academia empató 0 a 0 frente a Oriente Petrolero, resultado que le sirve al equipo altiplánico para mantener el liderato de la Liga Boliviana. Sin embargo, en el mismo encuentro salió lesionado el volante Martin Schmetzberg, quien se perderá el juego frente a los Alvos. Ahora, dicen que se pierde uno, pero ganan en otros, ¿no? Bueno, en cuanto a Bolívar, que es un equipo que tiene mucha experiencia y sobre todo que sabe de esto de jugar en altura. Algunos de ellos, y de hecho estaba leyendo un portal hoy día en la mañana, decían la altura y nada más. ¿Será tan así? A ver, yo creo que... Yo creo que tienen algo más, personalmente. Sí, pero cambia... No creo que sea solamente eso. Cambia muchísimo. El otro día, por ejemplo, cuando fue a jugar a Manta, el equipo no era el mismo que cómo se presenta, digamos, a jugar de local. La actitud y la forma de jugar es totalmente distinta. Exactamente. Bueno, para que marzo sea un muy buen mes, con tu tarjeta Líder Mastercard solicita el superavance para lo que necesites con el monto y cuota que más te acomode. Pídelo en sucursales Líder Servicios Financieros o llamando al 603-800-10. Tarjeta Líder Mastercard, úsala y descubre sus beneficios. ¿Lo bajaron antes de llegar al arco y su negocio se complica? Necesita el seguro PyME de Chilena Consolidada, el primer seguro que se ajusta a las necesidades de cada negocio. Y continúa la superoferta de camiones. Chevrolet compra el modelo NPR 8-16, euro 5, el camión más vendido de Chile del 2017, o el modelo FRR 11-10 y 9, euro 5, a un espectacular precio. Además, consulta las ofertas de los modelos serie N y F. Revisamos lo que ha dicho la gente en las redes sociales ante la pregunta del día de hoy con el hashtag cooperativa Mambo, mi querido Manfred Chual. El DJ Manfred. El DJ Manfred. Buen nombre, ¿eh? Buen nombre sería. Vamos a ver. Estamos preguntando, ¿cuál es tu canción favorita del mundo del deporte? Llegan algunas sugerencias, por ejemplo, Yerko Castañeda habla de Seven Nation Army, The White Stripes, una que es bastante conocida y que es bastante coreada también en los estadios del fútbol europeo. Daniel Pérez recuerda a Santa Maradona de Mano Negra. También, pues. Una de fines de los 80, principios de los 90 también. Principios de los 90, diría yo. Principios de los 90 también. En el streaming, en facebook.com slash cooperativa, Karen Soto nos recuerda a un DJ, Armin Van Buren, que algunas de sus canciones han sido utilizadas en el deporte. Nelson López también recuerda a Seven Nation Army. Guillermo Lepe recuerda a We Are The Champions, The Queen. Yo te diría que ese un himno viene siendo un himno al final porque suenan todos, suenan las Champions, suenan las UEFA, bueno, antiguamente en la Copa UEFA. Hasta en las graduaciones suenan. En los mundiales, en todas partes suenan. Graduaciones. Sí, graduaciones de octavo A, cinco, cuarto, medio. Está bueno. Bueno, hay gente que lo ve como un título. Pero esas son las canciones que ustedes recuerdan en Twitter con el hashtag cooperativa mambo también en nuestro streaming en facebook.com slash cooperativa y en el whatsapp cooperativa al más 569-7888-0770. Unión Española. Bueno, unos que no lo están pasando muy bien son los rojos de Santa Laura que siguen masticando la derrota con Sport Huancayo que los dejó fuera de la Copa Sudamericana. El técnico hispano Martín Palermo destacó que se vieron superados y que la altura sí los condicionó. Que sí, el condicionante de la altura hay que saberlo jugar en relación a ese cansancio o nos costó tener la pelota. Todo, hay condicionante que un control de jugar de primera de saber que al exigir al rival uno también lo cansa pero eso nosotros quizás no lo pudimos hacer y creo que como uno lo vio nos vimos superados por las características de lo que pudo hacer Huancayo en juego y nos vimos superados. Curiosamente, Unión Española sí había ganado anteriormente la altura por las Libertadores el año 2006 donde venció como visitante a The Strongest por 1 a 0. En tanto, por la misma competencia celebró dos triunfos consecutivos ante Bolívar el 2011 y el 2012. Todos los encuentros se jugaron en La Paz. Sin ir más lejos, esa es la última derrota por las Libertadores en el Hernando Siles de La Paz. Es la que decía recién Rodrigo Gómez. Yo te diría que más allá de la derrota que duele y un montón es el haberse dado cuenta que Unión Española prácticamente no le llevó al arco. No pateó al arco. No pateó. Uno dice, pero ¿cómo? O sea, el primer tiro fue uno de Galucci que quiso tirar un centro y la pelota sacó el arquero por arriba del travesaño y después un disparo de afuera del área allá en el final del partido cuando estaba todo absolutamente definido. Exactamente. Bueno, y eso lleva, por supuesto, nuevamente a este comentario sobre lo que está pasando con los equipos chilenos en torneos internacionales. Es curioso lo de Unión. El año pasado cuando perdió con 10 strongs fue a buscarlo Palermo. O sea, la intención era ir a apretarlo arriba. Hizo un 4-3-3 para ir a apretarlo arriba. No le resultó, se comió 5. Para este partido fue todo al revés. Puso 5 en el fondo. ¿Y lo esperó? 3, sí. Y tampoco le resultó. Y tampoco, es verdad. La eliminación de Unión Española en la Copa Sudamericana alargó la mala campaña en los equipos chilenos en torneos internacionales. Uno que estuvo en el Banco de Universidad Católica de la U de Chile fue el uruguayo Martín Lazarte. Con los cruzados llegó hasta semifinales de la Sudamericana en 2012 y con los azules quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2015. El técnico Charrúa cree que para avanzar en estos torneos se debe jugar de diferentes formas. Y a veces, no es que lo tengas que cambiar, tienes que hacer determinadas modificaciones, buscar otras herramientas. Brasil campeón del mundo del año 94. Brasil, no es lo que te estoy diciendo. Para ser campeón del mundo dijo, y no, vamos a tener que poner un par de volantes centrales, que es un defensor alto, que es de amar rústico, que es tanto romanticismo. Yo creo que su gol, eso es lo que tiene de lindo, ¿no? No hay una sola manera, no hay una sola pata. Hay que buscar muchos caminos. Es defender, atacar, hacer goles que no te lo pagan, dan la pelota quieta, la ofensiva, la defensiva, el bloque, ese distancio tiene bloque, si contra golpeo, si presiono alto, si presiono atrás. En fin, decidir bien cuál es la herramienta por los pobres que tenés. Y no necesariamente decir, ah, esta es la manera y es la única, y punto, ¿no? Me parece, a mí con todo respeto, lo digo, es que me parece que quizás haya que buscar por ese camino, me parece. Gonzalo Villagra, ex capitán de Unión Española, también supo avanzar en la fase, en la Copa Libertadores, en 2012 y 2014. El actual volante de Antofagasta, afirma que lo prioritario en estas competencias, es conseguir resultados, más allá del estilo de juego. Puede ser que la flexibilidad táctica en su momento sea importante y a lo mejor tiene razón el mago Valdivia cuando dijo que a veces hay que poner el bus en el arco porque a fin de cuenta todo esto lo que manda son los resultados. Mientras tanto, Rodrigo Meléndez, ex volante de Colo-Colo, es más cauto a la hora de realizar un diagnóstico. Sin embargo, señaló fortalezas que deben tener los equipos para triunfar en el ámbito internacional. No, era un complemento en todas las líneas. Yo creo que era un equipo que tenía gente de experiencia, acompañado de gente joven. Entonces, había una mixtura importante que realizaba Claudio a la hora de conformar los planteles, los equipos y que le dio resultados teniendo también, obviamente, muy buenos jugadores en todas sus líneas. Y haciéndose, obviamente, un grupo humanamente fuerte también, que creo que una de las características importantes que Claudio siempre le sumó a estos planteles. Son cuatro los equipos chilenos que quedan en competencias internacionales, Colo-Colo y la U en la Copa Libertadores, mientras que Audax y Deportes Temuco en la Sudamericana. Claro que sí, que todavía no debutan. Así que son los últimos dos, sí. Son los últimos dos que tienen que... Bueno, los últimos cuatro, en realidad. Dos en la Copa Libertadores la próxima semana y, posteriormente, Audax y Temuco en la Copa Sudamericana. Insisto, como conversamos a las 14 horas, pensar que el problema del fútbol chileno es uno, es una mirada demasiado, simplista demasiado. Decir, ¿son los dirigentes? No, somos todos. Incluyo a esta parte, desde aquí, detrás del micrófono. Somos muchos los que podemos aportar, unos más que otros, obviamente, pero decir que es solamente un ente, me parece demasiado reduccionista el tema, Leo. Sí, y de lo futbolístico, estoy de acuerdo con la Sarte y lo que decía Villagra. Me parece que hay... que a veces se quiere intentar jugar, como se juega en Chile. O sea, tratar de... parecería que acá, defenderse en este momento es mala palabra, sí. Y entonces hay muchos que pecan de inocentes. Y afuera se juega distinto. Se arbitra distinto también. Después de los años en los cuales vimos... ¿Se refiere a mis años? También. De los años donde vimos a Bielsa, donde vimos a Jorge Sampaoli, con la U en la Sudamericana, con las elecciones, los mundiales, como que decir, ahora vamos a jugar un poquito más arropado, se ve, pero horrible. Se ve horrible, pero a veces es necesario. No todos juegan, o sea, no todos salen a jugar así. Es verdad. En Al Aire Libre PM, es el mano a mano. Bueno, pero el Calule Meléndez tenía algo más que contarnos, ya que el popular volante que jugó en Cobre Luba, en Colo Colo, aceptó el desafío de cooperativa y participó en el mano a mano de Víctor González, que lo presenta a continuación. Buenas tardes. Estamos junto a Rodrigo Meléndez, el Calule, acá en Al Aire Libre PM. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Estás preparado para esta sección? Hola, ¿cómo está? Sí, preparado. ¿En qué está hoy en día Rodrigo Meléndez? Bueno, estoy ligado siempre al fútbol, hoy, durante estos días, me hice cargo de la jefatura técnica de Cobre Luba en Santiago, así que estamos contentos. ¿En qué quedó la dupla técnica que conformaron en algún momento con Miguel Riffo en Unión La Calera, considerando que él ahora está en Deportes Iquique, han tenido contacto? Sí, siempre. Con Miguel fuimos y seguimos siendo muy amigos, pero cada uno obviamente quiere dirigir en forma individual y lo hablamos en su tiempo y no hay ningún problema. ¿Y cómo nace el apodo de Calule? ¿Quién te puso ese sobrenombre? Bueno, me puso un técnico cuando yo jugaba en las divisiones menores de Colo Colo en la Sub-11, me puso un técnico ahí, de ahí que para siempre así. Rodrigo, ¿y cuál es el mejor recuerdo que tienes con la selección chilena? Todos, todos los mejores. O sea, ya jugar por la selección chilena, el debut es un gran recuerdo y después el jugado como América y clasificatorias también. Son las mejores. ¿Qué pasó en ese túnel del Estadio Centenario, un partido que te tocó anotar un gol el año 2003 con Uruguay? Nah, son cosas que pasan, obviamente en Calentura, previa a un partido, un partido importante como es lo de clasificatoria y nada, fue un par de ahí de manotazos pero no pasó más allá eso. Javier Chavantón dijo que pegaron ellos, ¿fue así? No, ganamos nosotros, siempre. ¿Sí? Sí, obvio. Rodrigo, ¿y era regalón de los árbitros acá en el torneo? Porque muchos hablaban que de repente repartían un poquito de leña y solamente una amarilla. No, para nada, nunca fui regalón, ojalá hubiese sido regalón de los árbitros, pero me tenían siempre ahí apuntando con el dedo. ¿Qué jugador del fútbol internacional en todos estos años encontrabas parecido a ti o era una suerte de espejo? ¿De los años actuales? Claro, ¿de los años anteriores? O actual, me gusta mucho Casemiro. ¿Encuentras que juegan parecido a lo que hacías tú en la cancha? O sea, no, no soy ni la mitad, pero más o menos es un volante bien conservador y que está siempre centralizado y ofreciendo más labores defensivas que ofensivas, por ejemplo. ¿Y Gattuso? No, ese tenía un despliegue tremendo, corría para todos lados y nunca corrí tanto. Rodrigo, y ahora te voy a hacer elegir entre dos cosas, tú me vas diciendo, esto es un juego rápido. Ya. ¿Cobreloa 2003 o Colo Colo 2006? Cobreloa 2003. ¿Carlos Chandía o Rubén Selman? El otro, tengo muy buena relación con los dos. ¿Arturo Vidal o Alexis Sánchez? Arturo Vidal. ¿Michel Bachelet o Sebastián Piñera? Michel. ¿David Enríquez o Arturo Sangüesa? Ah, o sea, me lo hicieron en ese el otro día, pero es que, ¿en qué contexto? Porque el otro día me preguntaban por el tema de la capitanía en ese sentido, por eso yo dije ahí Enrique, pero con los dos siempre tuve buena relación y nunca tuve ningún inconveniente. Y ahora te propongo un nombre y tú me regalas un concepto. Nelson Acosta. Motivador. Claudio Bordi. Extraordinario. Quilmes. Gran momento. Juvenal Olmos. Llegó adelantado al fútbol chileno. Diego Caña. Buen entrenador. Marcelo Bartichotto. Bueno, recuerdo obviamente el tiempo que nos dirigió, pero un gran ídolo colo colo. ¿Y Rodrigo Meléndez? Un obrero. Muchas gracias, Rodrigo, por estos minutos con Radio Cooperativa, que estés muy bien. Ya, que estés bien, cuídate. Ahí teníamos a Víctor González, mano a mano, qué personaje, el Calule Meléndez. Los que tienen la oportunidad y el gusto de conocerlo, y yo tengo el gusto, se dan cuenta que es una persona humilde, sencilla, divertida, pero cuando entraba a la cancha, uy, se pasaba toda la diversión. Uy, uy, sin asco, pero un muy buen tempista, gran juego, quizás en uno de los mejores colo colo, el año 2016, el 2006, con el de Claudio Borghi, y con Arturo Sangüesa, y buen colo colo. Me gustó su comparación con, o sea, no, con Casemiro, me parece que, o sea, las características no son iguales, pero la función es la misma. Así es. Sorprende tú a marzo con tus tarjetas de crédito BCI, paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y acumula hasta el triple de millas advantage puntos BCI o pesos Open Sky. Don Rodrigo, cuénteme. Este fin de semana en Inglaterra tenemos un clásico. Así es. Manchester United y Liverpool. Es partido único de experto. ¿Qué me dice usted? A ver. Yo me la voy a jugar por el local, fíjese. A ver. Me quedan 10 lucas para el mes. Pero me las voy a jugar porque nos vamos a ganar 23 mil pesos con ese resultado. Y recuerda escribir tu ticket en expertoexperience.cl para participar por un viaje a España a jugar contra los ex Barcelona e ir al estadio a ver un partidito. Barcelona versus Real Madrid. Con experto, juegue. No hay nada mejor que quedarse solo en casa con el 3 play de Claro Hogar. Contrátalo desde 31 mil 990 pesos mensuales y vive una experiencia ilimitada. Con Claro nada te detiene. Y DJ Manfred sigue con sus hashtags. Sigue buscando. Yo lo veo que hacen con las manitos, tarareas. Así que algo de haber encontrado por ahí. Tenemos algo preparado para más adelante pero por ahora leemos sus respuestas a nuestra pregunta de esta edición de Al Aire Libre PM. ¿Cuál es tu canción favorita del mundo del deporte? Se responde en Twitter con el hashtag cooperativa mambo. Lo usa Pame por ejemplo que dice se me ocurren muchas canciones pero Santa Maradona de Mano Negra es una de mis favoritas. Mauricio Aguayo también recuerda We Are The Champions de Queen Barcelo Lizana el baile de La Gambetta y Toco y Me Voy ambas de La Bersuite en nuestro streaming facebook.com slash cooperativa Eduardo Arreagada dice el tema de la Champions League es el mejor Auristela Salazar recuerda también al Waka Waka esperamos los mensajes de voz sí esperamos también los mensajes de voz al WhatsApp de cooperativa el más 569 7888 0770 Santiago Wanderers otro equipo que está viviendo una crisis deportiva Santiago Wanderers con irrupción de los barras bravas incluido en el entrenamiento aunque el técnico Nicolás Córdoba confía en revertir los malos resultados desde la región de Valparaíso Oscar Farías nos cuenta lo que pasa con los caturros ¿cómo le va Oscar? ¿qué tal? Leo claro porque no han sido buenas semanas para los porteños quien en este inicio de su periplo por la primera vez los malos resultados como tú bien lo señalabas en lo deportivo se han visto también complementados con la inestabilidad dirigencial tras la salida de Jorge Lafrenza asumió Rafael González como presidente pero de todas formas aún se mantiene esta inestabilidad el último partido es el fiel reflejo de esto cayeron de local ante Santiago Morning con una derrota 2 a 0 en Playa Ancha donde aún no pueden lograr lograr un triunfo así que eso por lo menos incrementó esta situación en la primera vez solo tienen un triunfo un empate y dos derrotas sumadas también a la goleada que sufrieron por lo menos en el global en la salida de Copa Libertadores donde cayeron por ante independiente de Santa Fe tú lo señalabas ayer en el entrenamiento 30 hinchas caturros ingresaron al complejo deportivo de Mantagua donde le hicieron esta especie llamada de apretón a Nicolás Córdoba y su cuerpo técnico exigiendo la salida del estratega de todas formas no se dio fue todo de manera pacífica no llegó a mayores pero lo cierto es que ya están perdiendo la paciencia los hinchas caturros pero lo cierto es que es el mismo técnico Nicolás Córdoba quien se refiere al respaldo que existe para su trabajo desde la dirigencia comandada por Rafael González y a veces los resultados llegan antes a veces llegan después a veces llegan de una forma a veces llegan de otra y tiene jefes que tienen la facultad para decidir que tienen que hacer contigo obviamente acá hay una presión mediática que es distinta que en general el fútbol lo tiene y que a veces hace tomar buenas decisiones y a veces hace tomar malas decisiones pero en realidad hoy yo me siento sumamente apoyado por toda la gente que trabaja en Guadal por su parte y desde la corporación de Santiago Wanders su presidente Mario Oyer se refiere a esta situación que vive Nicolás Córdoba y la reunión que sostuvo hoy durante la tarde en donde nos comenta que fue lo que le comentó el hasta ahora técnico Catorro lo único claro que sacamos es que la sociedad anónima no le ha pedido la renuncia en ningún momento por tanto cuestión que ya estaba ya medianamente acordado y creo que lo importante de todo esto es que uno como director de la sociedad anónima y representante de la corporación solamente un gesto que uno va a hacer y finalmente la sociedad anónima la que tiene el tema contractual con Nicolás fue una reunión bastante larga donde tuvimos varios temas demuestra el convencimiento de Nicolás de poder sacar esto adelante ahí estaba la palabra de Mario Yere refiriéndose a esta conversación que sostuvo con Nicolás Córdoba ya además prestándole su apoyo para lo que resta de torneo él tiene contrato hasta el 2019 Nicolás Córdoba en Santiago Wanderse y ahora debe preparar lo que va a ser su próximo duelo el próximo domingo 18 de marzo en donde enfrenten a Copiapó en el norte y donde el técnico Caturro no podrá estar dirigiendo desde el banquillo debido a que debe cumplir una fecha de sanción por no haber hablado frente a los medios tras la derrota 3 a 0 ante Magallanes eso por lo menos lo que se vive hoy por hoy en el puerto Oscar sería interesante también que tú nos cuentes cuál es tu percepción del ambiente porque claro él puede decir a mí no me han pedido la renuncia uno puede enterarse de esta entrada de 40 50 hinchas a Mantagua el centro de entrenamiento pero pero cómo está cómo sientes tú el ambiente en todo esto por parte de la dirigencia hay quizás dudas porque no todo no es no hay un respaldo total hacia Nicolás Córdoba solo los los que tienen un poco más de poder dentro del directorio mantienen este apoyo para continuar con el proceso que como señalábamos finaliza el 2019 eso por lo menos lo que se ve desde la directiva desde los hinchas ya la paciencia no existe o sea es bastante compleja la situación y y cómo se se ha ido manifestando ahora se dio esta de esta forma con este apretón en Mantagua de manera pacífica pero me llama la la atención que poco a poco se va a ir se va a ir notando más y en la misma voz de Nicolás Córdoba en sus conferencias se nota quizás esa ese ese lamento de no poder ir cumpliendo con lo con lo que se había prometido que finalmente los tienen bastante comprometidos hoy por hoy en la décimo tercera ubicación del torneo de primera vez bueno es una situación re re compleja la que está viviendo porque está cada día más achicándose el margen tú lo decías conversamos fuera de micrófono ya va a ser un año el 1 de abril se cumple un año del 5 a 2 a Palestino por el campeonato local después hubo triunfos por la por la copa chile pero por campeonato local desde el 1 de abril que no gana Santiago Wonders en Valparaíso perfecto Oscar Farías con la información de Santiago Wonders un saludo grande Oscar un abrazo que estén bien en redes sociales también la rompen esto es pasando la red al aire libre PM estamos hablando en nuestro hashtag de cooperativa Mambo en el día del DJ pero también en una canción que piden redes sociales que un histórico de la selección argentina no vaya al montal de Rusia como esto y se transformó en tendencia más encima de Don Manfred claro en Argentina le están pidiendo a San Pablo que nos lleven a uno de los históricos ya a estas alturas de la selección trasandina todo esto tiene que ver con una canción que ha hecho famosa una serie que tiene a varios voltos locos no solo acá en la radio sino que en el mundo la serie se llama La Casa de Papel que es una serie de factura española que se puede ver en la plataforma Netflix y que tiene la canción Bela Chiao como una de sus más emblemáticas bueno hay un grupo de hinchas argentinos que le cambió la letra a esta canción para pedirle esto a Jorge San Paoli queda claro a Mascherano ni de 5 ni de 5 ni de central no lo quieren ver ni en pintura con la camiseta de Argentina en el Mundial de Rusia no es el único pero es el único que ha recibido canción hasta el momento que sepamos es el único que tiene bueno imagínate que agarraron en su minuto a Messi no van a agarrar al resto si en realidad pero la lista es quien está ahí Higuaín perdón hay alguno en tu opinión Leo que se salve de esto y que esté por sobre el bien y el mal para los hinchas de Argentina en esta selección en esta selección y yo creo que a esta altura si Messi en esta circunstancia pero después Higuaín no Higuaín Dibala después de decir que Messi era complicado jugar fue un punto en contra bastante grande y el otro que tiene es que nunca ha jugado en primera edición y eso influye en definitiva porque en Argentina jugó solamente en instituto que era Nacional B claro que si ahí teníamos a Manfred pasando alguna hashtag que haya llegado en estos últimos minutos con Manfred tenemos muchas respuestas a ver en el Twitter con el hashtag Cooperativa Mambo por ejemplo Juan Ramírez dice sé que es añosa pero el rock del mundial de los Ramblers ícono de la roja también Michael Solorza recuerda We Are The Champions Sudaka dice las mejores canciones de fútbol ambas de los miserables el crack el crack y la cabala eso estamos leyendo y esperamos sus respuestas en Twitter con el hashtag cooperativa también en nuestro streaming en facebook.com slash cooperativa y el mensaje de voz al whatsapp de cooperativa y nos vamos a la tanda escuchando precisamente sus mensajes a nuestro whatsapp cooperativa buenas tardes amigos de radio cooperativa les habla Sigi desde la Ligua el tema que me encanta y en realidad no es muy relacionado con el deporte pero lo involucra de todas formas es cuidar de champion de Queen fabuloso tema que se relaciona inmediatamente con el deporte aparte que es un tema muy emotivo hasta pronto que estén muy bien como están por acá Pedro Arrancao hoy amigos mis dos canciones favoritas del fútbol son el baile de la gambeta y que es dios de las pastillas del abuelo la que le dedicaron a Maradona son buenas canciones de fútbol eso jamás del extraordinario Camilo Sexto utilizado mil veces va a molestar a los equipos rivales jamás jamás serán campeones salud amigo cooperativa amigo camionero tengo una noticia que no te la vas a creer pensando en ti y en tus necesidades camiones Chevrolet continúa con la super oferta que está a toda máquina aprovecha la increíble oportunidad de comprar tu camión serie N y serie F a precios irrepetibles como el modelo NPR8 16 Euro 5 el camión más vendido de Chile el 2017 o el modelo FRR 11 19 Euro 5 camiones Chevrolet con tecnología y susu tu éxito es nuestra prioridad hijo mío algún día esta empresa será tuya pero viejo no estarás pensando en retirarte no pero quiero contarte algunos secretos el más importante es el seguro PYME de chilena consolidada tiene las coberturas de incendio contenido y muchas más pero también tiene coberturas adicionales como avería de maquinarias y como si fuera poco puedo elegir distintas asistencias por ejemplo personal de reemplazo en fin tengo un seguro a la medida de mi empresa de nuestra empresa guerras de cien seguro PYME de chilena consolidada más de 160 años protegiendo lo que más quieres la compañía que asegura riesgo es chilena consolidada seguros generales SSA siguiendo con el estado del tiempo se nota que ya está terminando el verano porque detrás de estas nubes podemos ver una sorpresa si porque se viene marzo con los gastos de los útiles los uniformes el seguro del auto si marzo te sorprende sorprende tú a marzo comprando con tus tarjetas de crédito BCI paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y además acumula hasta el triple de millas advantage puntos BCI o pesos Open Sky comprando en los 7 rubros de la campaña descubre más en BCI.cl infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco Atención al domingo 8 de abril es el Entel Maratón de Santiago para evitar sorpresas con los cortes de tránsito te invitamos a conocer las calles que recorrerán los más de 30 mil deportistas escoge tu punto de animación en la ciudad para disfrutar de esta gran fiesta toda la información en maratondesantiago.com Auspician Entel Adidas Gatorade Salto Brand Carosi TVN Air France Mitsubishi Patagonia Hospital del Trabajador La Tercera Ranchi de Pullman Metro de Santiago Loballador Produce Procar Cooperativa Radio Oficial del Entel Maratón de Santiago 20 grados 20 grados en Santiago Cooperativa 19 minutos para las 9 19 minutos para las 9 A esta hora lo mejor del fútbol tiene un segundo aire Al Aire Libre PM en Cooperativa 20 horas con 40 minutos esto es Al Aire Libre PM estaba recordando A ver Año 91 Sí señor Sopa de Caracol Uh Sopa de Caracol Canción que escuchaba Colo Colo en esa en esa Copa Libertad que se convirtió que se convirtió en Cábal para ellos El otro día Barty decía En cassette Sí La mía La mía fue Limbo Reggae ¿Se acuerdan? Es una más mala la canción me parecía sí había una canción que la ponía en el camarín que nos acompañó durante mucho tiempo pero hay muchas canciones de ese que se relacionan con el juego Espina contaba que por ejemplo no lo dejaban poner canciones de Juan Luis Guerra Miguel Ángel Russo porque consideraba que era Jetta Ah bueno cuando usted tuvo a ruso de entrenador cabalero impresionante entonces iban a poner algo de Juan Luis Guerra y lo prohibían en camarín Bueno Sigamos con las noticias entonces Vamos Manfred ¿Cuál es el hashtag para que la gente siga comunicándose con nosotros? En Twitter Cooperativa Mambo porque estamos preguntando ¿Cuál es tu canción favorita del mundo del deporte? ¿Ustedes acordado alguna? ¿Así es en lo personal o tiene guardado una pildorita? Es que hay algo para más adelante pero hay una que me gustó mucho de un compilado que sacaron para el mundial del 2010 de música más íntima más de circuito Indie o underground como usted le quiera llamar una banda que se llama Mangum and Child que tenía una canción que se llama Chile la Roja dedicada a la selección chilena y quedan mencionando algunos jugadores entre medio un hitazo que cuando usted me llama a mi celular suena Maravilloso Universidad de Chile A un día de su viaje a Brasil Ángel Guillermo Hoyos sigue probando fórmulas para el debut en la Libertadores contra Vasco da Gama Prueba y prueba alternativas una de ellas es el retorno a la titularidad de un histórico Don Francisco el Topo Caneo ¿El histórico? El compás el histórico de cooperativas pero él va a hablar de otro histórico Topito Caneo me hace usted usted es histórico no me alcanza todavía para ser histórico no me alcanza para ser histórico pero usted va en camino A eso sí camino A todavía no ¿cómo están? Leonardo Rodrigo a un día bien lo decía lo decía el polaco a un día mañana parte la Universidad de Chile rumbo a Río de Janeiro para enfrentar este partido frente a Vasco da Gama va a ser por la tarde a las 5 ese vuelo programado es un charter que va a llevar a la delegación de la U rumbo a Tierra Escarioca y ahí va a alojar para luego el día domingo y el día lunes preparar los últimos detalles ultimar detalles para este encuentro y que estos detalles no son pocos es definir el 11 algo que todavía tiene en mente Ángel Guillermo hoyos con algunas variantes ha probado línea de 4 lo ha vuelto a hacer pero yo siento que el esquema va a quedar con línea de 3 ahora ¿quién va a ser ese stopper izquierdo? para mi día suma bonos Vaz más que Alejandro Contreras que ayer también había ensayado en esa misma posición pero Vaz está en un muy buen nivel yo me sigo jugando con que Vaz puede ser titular el día martes frente a Vasco da Gama en el medio campo ahí está la novedad Rodrigo Leo Gustavo Lorenzetti ese es el nombre del histórico que comentábamos en los títulos y en este avance el número 22 de la Universidad de Chile que no ha tenido mucha regularidad en este torneo con Ángel Guillermo Hoyos que no ha estado en los últimos dos partidos convocados pero que lo ha probado en el medio terreno y quien sale dentro de este equipo es Nicolás Guerra el Kun saldría del once para darle su ingreso a Lorenzetti y así tener una mayor presencia de toque de balón y también lo dice Ángel Guillermo Hoyos es un jugador que quita y que aprieta también a la hora de la defensa en la Universidad de Chile todo esto lo hace la U pensando en conseguir un buen resultado frente a Vasco da Gama y no engrosar la lista de fracasos de chilenos en el campo internacional algo de lo que habló hoy día David Pizarro con Fox Sports y esto es lo que dice el enano hablando de lo que se viene para la U y lo que ha pasado con los equipos chilenos en este 2018 a ver creo que en los últimos años la U le ha ido bastante bien dentro de los últimos 10 años cosa que no no es menor pero yo vi equipos que continuamente mal que le iba una semifinal entonces eso hoy día no está ocurriendo y nada hay que hacerse un examen profundo porque hay una calidad importante en la cual nos están dando resultados a nivel internacional y eso como chileno y como como me gusta el fútbol y sobre todo por la calidad que hay es preocupante preocupante lo dice David Pizarro en esa conversación con la cadena televisiva un Pizarro que asoma como titular acompañado de Seymour y posiblemente por Lorenzetti en el medio terreno y acompañados también por Rodríguez y Buseyur que en muchos pasajes del partido van a formar una línea de cinco hombres eso es lo que se presume de lo que se ha visto del trabajo de Ángel Guillermo Hoyos y del pensamiento que tiene él para el partido frente a Vasco de la gama donde uno ya intuye ya sabe que va a ser un planteamiento un poco más reguardado de lo que ha hecho en el torneo nacional hablábamos de la saga Contreras o Vas por ese sector izquierdo se le preguntó uno que va a estitular seguro en ese día martes en Río de Janeiro el Kili Vilches conversó con Cooperativa y esto fue lo que dijo bien bien, 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 bien súper bien el Jano y hablar siempre siempre respondiendo en todo momento el Rafa lo mismo se ha acoplado muy bien a los a los trabajos que que realiza el profe así que nada creo que quien sea que que esté ocupe su lugar va a rendir de buena forma mañana parte la U para un partido del pactado para el día martes a las 21.30 horas arbitraje del señor Daniel Fedorzuk del Uruguay perfecto cuando cuál es el para que recordemos a la gente el cronograma de la U viaja mañana vuelo programado para las 17 horas ahí estará también Cooperativa viajando junto con el plantel llegando a Río de Janeiro a eso de las 9 de la noche para luego el día domingo y lunes entrenamientos ya pensando en el partido frente a Vasco para el día martes concentrar partir rumbo al estadio y enfrentar este debut de Copa Libertadores de América gracias Topito que le vaya muy bien un abrazo un fin de semana el histórico caneo es verdad Vasco da Gama para recibir a la U Vasco da Gama anuncia cambios en la zona defensiva una línea de tres defensores es la idea de los cariocas para debutar en la Copa Libertadores y así lo reconoció el entrenador brasileño C. Ricardo es lo que más me gusta fue la primera experiencia jugando contra un equipo con tres defensas nosotros también jugamos contra defensas y creo que tenemos puntos positivos observar y destacar a nuestros jugadores que tuvieron una sabiduría muy grande en estos últimos días de entender cuál es nuestro verdadero objetivo en la antesala de su debut copero el almirante tendrá que visitar al Madureira por la sexta fecha del campeonato carioca y para dicho encuentro el entrenador dispondrá de un equipo alternativo es cierto con este Vasco que ya ha demostrado más que suficiente el poderío que tiene pero que también toma sus reservas y que podría cambiar de esquema podría jugar con tres en el fondo porque acá nos mostró cinco con la Odeconce en Bolivia también sí pero el lateral derecho por ejemplo Pikachu era terminaba de extremo de hecho hizo un gol de rebote de una jugada de Muñoz aquí con la Odeconce es verdad Fútbol Internacional en España el diario El Mundo Deportivo aseguro que Neymar se habría ofrecido para volver al Barcelona la próxima temporada el técnico culer Néstor Valverde no quiso profundizar en el tema me parece bueno una lucubración que no sabemos de dónde ha salido y dónde va a terminar ¿Le harías un hueco en tu plantilla o no? Es una pregunta para torno Elena Carlos Escolán Hombre es una lucubración no vamos a empezar a hablar de suposiciones si no no terminaríamos aquí En Inglaterra en tanto mañana a las 9.30 ahora se disputará uno de los clásicos entre el United del Manchester United el equipo de Alexis y el Liverpool en Old Trafford el equipo del Tocopillano que es segundo en la Premier recibirá el tercero de la tabla quienes además son dos de los clubes más populares del país el técnico de los Diablos Rojos The Special One José Mourinho le bajó el perfil al clásico mirenlo y comentó que siente al enfrentar este tipo de partidos todavía no lo sé porque en mi mente todos los partidos son iguales no soy muy bueno para decir si un rival es especial que un partido es especial nunca he sido bueno para eso nunca miré al Milan como el más grande rival nunca miré al Atlético de Madrid como el enemigo nunca miré al Tottenham o a Arsenal como un rival especial nunca he sido bueno en esto para mí es solo un gran partido entre dos grandes clubes no solo en Inglaterra sino que en el mundo en este momento son importantes los puntos para estar entre el top 4 son importantes para estar en las posiciones secundarias pero solo lo veo como un gran duelo porque estamos hablando de dos grandes clubes en el Liverpool se refirieron a Alexis Sánchez y fue el defensor croata Dejan Lovren quien dijo que el chileno no es el Manchester United y que ellos por su parte tienen a Mohamed Salah y Sadio Mane para que avances tranquilo en marzo con tu tarjeta LIDER Mastercard solicita el super avance para lo que necesites con el monto y cuota que más te acomode pídelo en sucursales LIDER servicios financieros o al 600 380 0010 tarjeta LIDER Mastercard úsala y descubre sus beneficios Leito el fútbol nos da 90 minutos de pasión pero Relaxed Fit con Memory Foam de Skechers un día entero con la comodidad que siempre estabas esperando Ahora cada vez que vayas a buscar tus compras a LIDER también puedes comprar tu loto porque ir a LIDER te puede cambiar la vida aún más juega un loto en las cajas de LIDER de todo Chile y prueba tu suerte partiste a jugarte un loto pero con jubilazo Universidad Católica y Universidad Católica está jugando en este minuto en la noche Guasa Ricardo Bando vamos a tomar contacto un ratito más con él pero no hay como darle el gusto dice Germán Bobrila sobre las críticas que hay por el juego de la UCE ya que pese a ser líderes con campaña perfecta se dicen que no juega bonito nos cuenta de los cruzados Camilo Calderara para que también nos informe cómo va ese amistoso Sí cómo estás polaco se está jugando ahora la Universidad Católica había terminado el primer tiempo 0 a 0 y vamos a escuchar a Ricardo Bando que está en ese partido en Concha Exactamente tomamos contacto con Ricardo Bando para que nos cuente detalles de lo que está pasando en este partido amistoso por supuesto de la Universidad Católica ¿Qué tal Rodrigo Vázquez? Segundo tiempo ya en juego en San Fernando en el municipal de esta ciudad 0 a 0 el partido entre la Católica y Colchagua el cuadro local en esta noche Guasa jornada de presentación para los jugadores del equipo de San Fernando que va a participar en la segunda edición profesional un duelo sin muchas acciones en los arcos ni Miguel Vargas en la Católica ni tampoco eléctrico como van en Colchagua han tenido más trabajo del tiro normal ya con buen público en todo caso de 3.500 espectadores vienes de 0 a 0 acá en San Fernando Ricardo muy cortito a ver si nos puedes contar la formación de Católica es un equipo que normalmente acostumbra a variar mucho de partido a partido pero este siendo un amistoso claro Miguel Vargas el portero Raimundo Rebollido Cristian Álvarez Enzo Ferrario y Fernando Cordero en la línea de 4 Carlos Lobos Jaime Carreño Marcos Volados Diego Rojas Brian Leiva y David Enríquez este fue el once inicial de la Católica reciben un par de modificaciones donde José César Fuentes por ejemplo y Germán Lanaro entre otros Perfecto Ricardo dejamos la línea abierta para cualquier novedad que ocurra en esta noche guasa donde está jugando la Universidad Católica Camilo Si entró en el segundo tiempo lo decía Ricardo Germán Boboril en la Católica uno de los que si ha tenido acción en este semestre pero que también ha sido parte de la rotación de Beñat San José se refirió a estas críticas se dice que la Católica no juega muy bien pero están ganando que dice Germán Boboril A mi me importa poco lo que estoy diciendo allá afuera me importa mis compañeros el cuerpo técnico el que está día a día el que sabe cómo entrenamos el que sabe cómo trabajamos también decían que había que ganar en el Quique bueno en Calama pero contra el Quique allá que es un partido difícil que ahí íbamos a demostrar y lo ganamos y siguieron hablando mal de nosotros así que el partido más importante que tenemos hoy es contra la Unión Española y hay que ir a ganarlo de local con nuestra gente después pensaremos en el rival del turno pero hoy el partido más importante que tenemos es contra la Unión ahí era la voz de Germán Boboril le importan poco las críticas dicen no tienen que probarle nada a nadie mientras ganen están tranquilos en la Católica lo que sí se anuncian nuevos cambios también para el próximo partido Unión Española de hecho probablemente claro y la Católica que ha mantenido esta columna vertebral de la que hablamos con Branco Ampuero Luciano Agüed Matías Tituro José Pedro fue en salida son los jugadores que no salen pero el resto del equipo va a seguir variando muchas gracias Camilo hasta luego en Chile y el mundo hora de hacer memoria en Al Aire Libre PM revisamos un día como hoy hoy como nos dijo Manfred es el día internacional del DJ ya que no me lo hubiera imaginado jamás en la vida que existía un día del día sí y hay muchos y hay muchos están ligados a diferentes estilos musicales muchos han hecho una historia en deportes películas ligadas al deporte incluso muchos hinchas han tomado nota de esto para popularizarlas el archivo de DJ Manfred nos trae esto claro que sí vamos a revisar algunas canciones que tienen mucha vinculación con el deporte en distintas épocas a ver por ejemplo escuchemos esta que es del año 1982 bueno uno sabe el tiro de qué película es esta sin duda Rocky pero perdón mi ignorancia y mi pésima memoria este cuál Rocky de la 3 Rocky 3 perfecto según cuenta la historia fue escrito a pedido de Sylvester Stallone éramos niños nosotros dos éramos niños no se me haga usted 11 años no 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 82 no 82 en Chile y viene a decirme que 11 años usted también tenía 11 años ya si tenemos la misma edad como vamos a cambiar uno va a ser más grande que el otro como decía a petición de Sylvester Stallone fue creada esta canción de Survivor que en el año 1982 la lanzan como sencillo también musicaliza la película Rocky 3 y desde entonces es un símbolo del esfuerzo de la superación personal se usa en videos motivacionales por los acordes que tiene ahí Survivor cuyo vocalista en algún minuto lo vimos en Chile con la camiseta de la U y declarando también su apoyo a la Universidad de Chile así que tiene su vinculación también con nuestro fútbol vamos con una segunda canción que es del año 1997 y que se popularizó con uno de los primeros videojuegos de éxito masivo en el mundo Song 2 la canción ícono del FIFA 98 ay me pillaste yo no te pido nada FIFA que tenía yo me quedé en el Atari imagínese Pac-Man juego de computador juego de las consolas que había en ese tiempo donde ya se podía jugar por ejemplo el camino al mundial del 98 con las selecciones se podía jugar con la selección de Chile rumbo al mundial y esta canción era la que acompañaba ese videojuego y vamos con la última que hemos preparado para esta sección una canción que fue creada en los años 60 pero que yo estoy seguro que ustedes la han escuchado más de alguna vez en los estadios se llama Moliendo Café fue compuesta por el músico venezolano José Manso Perroni y esta versión es del gran Lucho Gatica usted acelera un poquito el ritmo y tiene canción pero de barra en toda Sudamérica en México también que nos están copiando los cantos pero ha inspirado como tantas otras canciones escuchamos enlatando uno de los mensajes de Whatsapp una canción es el jamás por ejemplo que también ha inspirado cantos hay un montón de otras canciones que han modificado las barras para alentar a su equipo pero esta la escuchamos siempre claro las canciones de Django que dieron la última que nos aportan muchas canciones por ejemplo de abajo de hecho él varias veces vino y saludaba a la barra las veces que que venía de hacer recitales a Chile la última que llevaron que empezaron a cantar las barras era la de Fonsi la de Despacito si también la han estado modificando en el último tiempo de hecho salió hasta un video en Corea o en China la gente cantando con los mismos compases en Uruguay también ha salido hace un par de semanas bueno lo que escuchamos hace un rato también la modificación de esta canción de la casa de papel para que San Pablo y no llame a Másquerano solo una pequeña muestra de como la música también se relaciona con todo el deporte me gustó ese artigo le gustó no, sí bueno Manfred Chagher entonces con las redes sociales y también por supuesto con este recuerdo de la música en el deporte un link indisoluble hasta el fin de los tiempos a Don Leo Burguenio que le haya muy bien buen fin de semana que esté muy bien un gusto de trabajar con usted no le puedo dar la mano le doy la izquierda no, no, que esté muy bien le doy la izquierda ahí está ya agradecemos también a José Arnaldo Pérez en la edición Ricardo Engel el mejor de todos también él ha puesto al aire se ríe cuando le digo yo creo que es broma no estoy hablando en serio yo creo que es broma ya no había otro tampoco que esté muy bien buen fin de semana fue al aire libre al aire libre PM en cooperativa más noticias más información del deporte presentaron claro BCI chilena consolidada maciza sketchers gato experto de polla y camiones Chevrolet al aire libre PM conocemos a Chile cooperativa